Estamos contentos porque finalmente se ha logrado poner en marcha un proyecto que está en un 40% de avance, pero eso significa que hoy día hemos podido encender este semáforo en un sector tan necesario, en este cruce, donde perdimos vidas, donde la gente realmente necesitaba que esta obra se realizara. Yo quiero darle un agradecimiento súper profundo a las dirigentes, a las personas que trabajaron desde sus juntas de vecinos, que dieron la lucha para que este proyecto resultara, y agradecer al gobierno regional, que también puso el acelerador y los recursos para que pudiéramos hoy día dar inicio a un proyecto tan esperado por la gente. Un proyecto muy anhelado y esperado por nuestros vecinos, donde lamentablemente ocurrieron accidentes lesionados, donde hubieron niños, jóvenes, y donde permite aquí este proyecto va a dar más seguridad al peatón principalmente, y también regular el tránsito también vehicular. Así que yo creo que esta es la puesta en marcha de la primera parte del proyecto, así que felices porque nuestros vecinos, nuestros dirigentes aquí de Jardines del Sur están contentos porque se pudo escuchar, los justos reclamos también de ellos, y bueno, aquí vemos cómo los sueños se van construyendo, y lo importante es que podamos cumplir los requerimientos y sueños de nuestros vecinos. Esto va a permitir también, puedes usar de manera segura la acera, ¿no es cierto?, poniente, y entregarle mayor seguridad a todos los vecinos de este sector. Para nosotros también, el tener ejecutado este proyecto nos permite entregarle al final del día calidad de vida a las personas, y por eso trabajamos a diario. Así que hoy nos acompañan los vecinos, dirigentes del sector, en un hito importantísimo, donde ya empezamos a brindarles esa seguridad que tanto nos pidieron. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.delibertador.cl Gobierno de Chile Música Gracias por ver el video.